El avance del capítulo 22 de Xatlón México promete un episodio lleno de emociones intensas y momentos impactantes. Por un lado, el equipo azul continúa siendo afectado por su racha de derrotas, lo que ha generado tensiones internas entre los integrantes. En una escena emotiva, Marisol, visiblemente afectada, le expresa entre lágrimas a Keno, que siente que él está en su contra, a pesar de que deberían estar unidos como equipo. Este conflicto surge a raíz de que Marisol manifiesta sentirse intimidada por los gritos del equipo rojo, mientras que Keno opina que ella no debería preocuparse por las provocaciones de sus oponentes. La situación se intensifica durante la competencia en la zona de riesgo entre los hombres, en la cual Humberto sufre un fuerte golpe en la cabeza durante una carrera. Un incidente que conmueve profundamente a sus compañeros y a los fanáticos por la gravedad del impacto. Este accidente genera una atmósfera de preocupación en ambos equipos, dejando a todos expectantes sobre el estado de salud de Humberto. A pesar de la tensión, también se llevará a cabo el segundo duelo por la Villa 360 de la semana. Según las filtraciones, el equipo rojo volverá a imponerse, obligando al equipo azul a pasar otra semana en la barraca metálica. Sin embargo, la celebración del equipo rojo se ve opacada por la lesión de Humberto, quien se encuentra en una situación delicada y podría verse obligado a abandonar la competencia. Esta noticia ha dejado a los participantes y a los seguidores del programa con un amargo sabor de boca, ya que la intensidad de la competencia ha comenzado a cobrar un alto precio entre los atletas.